Bienvenido a Sócrates. Sócrates ayudará a sus estudiantes a continuar aprendiendo durante el verano. Sócrates es muy fácil de comenzar a usar de inmediato. Los profesores deberán iniciar sesión en www.edificarconsocrates.com y los estudiantes deberán iniciar sesión en www.aprendeconsocrates.com. Sócrates es una plataforma muy sencilla y fácil de usar. Sin embargo, hay un tutorial para cada página en el centro de comando. Vaya al menú de la esquina superior derecha de la página para poder acceder a los tutoriales en cada una de ellas. Cuando ingrese a su cuenta www.edificarconsocrates.com, lo primero que verá será la página de Administrar Estudiantes. Aquí es donde encontrará todos los usuarios y contraseñas de sus estudiantes. Hay un filtro en la parte superior donde usted puede seleccionar cada maestro para ver los estudiantes de cada uno de ellos. Envíe por correo electrónico a sus docentes sobre Sócrates. Hágale saber del gran beneficio que tienen y de que usted podrá estar al tanto del trabajo de cada uno de ellos. Una vez que los estudiantes comiencen a usar Sócrates, puede monitorear el progreso de todas sus aulas. Bastará con hacer clic en el menú ubicado en el lado izquierdo para que usted pueda visualizar todas las opciones. Para ver el progreso de cada una de sus aulas, deberá dar clic en la pestaña Administración ubicada en el menú del lado izquierdo y luego en Progreso General, para que pueda ver cómo se están desempeñando todas las clases en su escuela a la vez. Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con nosotros en support.socrates.com. También puede usar el chat en la esquina inferior derecha de la aplicación.